El 13 de julio de 1988 fue una fecha inolvidable para Colombia. Ese día Fabio Parra celebraba en los Campos Ilicios el Podio del Tour por primera vez para el país. Estaba al lado de Steven Rux, quien se quedó con el segundo lugar detrás del gran campeón Pedro el Perico Delgado. Fabio Parra hizo parte de la generación de la década de los ochentas, que se destacó en las grandes vueltas europeas como una de sus principales figuras. Fue uno de los más completos y profesionales, tal vez por adaptarse fácilmente a la forma de correr en carreteras europeas. Además de defenderse bastante bien en el terreno llano y en las pruebas contra el reloj, se caracterizó por ser un excelente escalador, como la mayoría de los colombianos de su generación. Para mí es algo muy significativo, es algo que yo no olvido en ninguna parte de mi vida, ya que digamos que en ese momento era por lo que yo luchaba. Un tour que me deja mucho recuerdo porque aparte del podio también gané una etapa, una llegada a Morsin, donde era una etapa bastante larga también, cerca de 280 kilómetros. El calor y la rudeza del tour como tal es bastante grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!